This is a recording Hola muy buenas soy Julian Marinov Y en este video vamos a ver el modo M Modo M significa modo manual El modo manual hace que la cámara reflex digital Sea idéntica a la cámara reflex analógica Y esto mola Esto es para la gente Vamos para los más avanzados Para los que si que saben como controlarla Y todo esto ¿Qué es lo que podemos controlar en realidad? En principio todo pero Más concreto La velocidad de la obturación Y La abertura La velocidad de obturación Es como ya hemos visto En la Canon Por ejemplo 60D Es de 1 barra 8000 O sea Una Ocho milésima del segundo Hasta 30 segundos Vale pues en este modo Es el mejor para hacer Fotos de larga disposición Y fotos de larga disposición Pues son O fotos con objetos Que se mueven Y crean un efecto muy bonito O Simplemente paisajes Se pueden hacer también paisajes Muy bonitos Nocturnos Ahora mismo Os voy a poner aquí una foto Esta es la catedral de Burgos Es una foto que hicimos con Víctor Hemos salido una noche Porque hay un concurso En el que queremos participar Y en esos concursos Muchas veces No te permiten retocar las fotos Entonces Esta foto no está retocada Es una que está Hecha así Durante 29 segundos Con ISO 100 Y Y veis que Que bonito que es ¿No? Es bastante Bastante ya Como Parece retocada Pero no lo es No hace falta Retocarla casi Entonces Se pueden hacer fotos así O fotos como Esta Que también Estábamos con Víctor En un puente Encima de la N1 La carretera nacional 1 Por la noche Hicimos esta foto Y veis los efectos ¿No? Bueno Pero también lo podéis usar De día Lo que pasa es que Si ponéis tanto tiempo De velocidad de obturación Va a salir la foto quemada ¿Qué es quemada? Pues es blanca Porque entra demasiada luz Por ejemplo Si durante un día Que hace sol Ponéis la cámara A hacer una foto Durante 3 segundos Pues os va a salir blanca La foto Totalmente blanca Y como sabéis Cuanto tiempo tenéis que dejarla Para que salga bien Bueno Esto es muy interesante En la cámara reflex Tenemos Como Como una línea Así Larga Y cuando Hay una cosita por abajo Que se mueve Cuando está por la mitad Eso significa Que la foto Va a salir perfecta Cuando está un poquito Más de la mitad No está mal Si lo queremos Y si está mucho más Pues ya sale quemada O si está mucho Mucho más bajo Es No está No tiene suficiente luz ¿Y cómo ¿Cómo lo controlamos esto? Pues Con el mismo tiempo De obturación Con la velocidad De obturación El tiempo Que tarda la cámara En hacer la foto Y en recoger la luz Con esto lo podemos controlar Este mono También Se puede utilizar No solo para Fotos Tan artísticas Sino también Por gente que Conoce bien la cámara El funcionamiento De su cámara Y los parámetros Los tiene que conocer Perfectamente Para saber Cómo va Cómo exactamente Va A hacer la foto De esa cámara Y bueno Pues eso Este es el mono Probablemente más complicado De toda la cámara Porque en realidad La cámara no hace Casi nada Lo único que hace Es decirte Si la foto sale Sobre expuesta O no Y Bueno pues La línea esta Que os estaba diciendo Es esta Aquí os la pongo ¿Veis cómo está El puntito de abajo Por el medio? Pues así tiene que estar Y cuando hacemos Paisajes de noche Pues eso es un poco relativo Ahí no os fijéis Simplemente es Es probar ¿Vale? Este es el modo M Espero que Que os haya gustado Y con este modo Solo tenéis que practicar Y yo Sinceramente No me he tirado Mucho tiempo Con este modo Lo hago solo para Paisajes de noche Pero Víctor Por ejemplo Desde que se compró La cámara Casi siempre hace Las fotos En este modo Y esto me encanta Porque en realidad Aprende Y conoce Ahora mismo Su cámara La conoce muy bien Y sabe cómo hacer Una foto Y hacerla Él No la cámara Porque lo chulo Es ser capaz De hacerlo tú ¿Vale? Este es el tutorial Del modo M Y si os gustan Estos videos Porque seguramente Hay gente Que llega Y ve solo Un video Pues este Es una serie De tutoriales Así que Os recomiendo Suscribirse Pinchando en este botón Y así Echar un vistacito A todos los videos Que existen Y los que Van a salir Los que voy a sacar Si os suscribís Vais a Vais a ver Cada video Que va saliendo Lo vais a ver ¿Vale? Un saludo a todos Hasta luego This is a recording Check that mic Make sure It sound right Boy Check that mic